En el video de hoy voy a hablar sobre los temas y las técnicas del pintor neerlandes Vincent Van Gogh. Se sabe que Van Gogh dibujaba y pintaba acuarelas cuando era muy joven, pero fue a sus 27 años que empezó a crear obras de arte con más frecuencia. Sus primeras obras eran de un color muy oscuro y los temas eran sobre la clase obrera inspirada por el pintor francés Millet. Por algún tiempo sigue haciendo dibujos y acuarelas, pero en 1885 trae la obra Los comedores de patatas. Esta es su primera gran obra, aunque sigue con el estilo anteriormente mencionado. Al año siguiente empieza a haber un cambio en su obra. Hay más paisajes, bodegones, autorretratos y en sus pinturas hay colores más claros. Al momento ya está en París y es influido por el impresionismo, puntillismo y las estampas japonesas, los cuales adopta elementos. En 1888 se muda a la ciudad de Arlés e intenta crear un taller de artistas al cual invita a varios artistas de la época, pero el único que acepta es el pintor Paul Gauguin. En este tiempo el simbolismo ingresa a la obra de Van Gogh, por ejemplo, en su obra más famosa, Los girasoles. Luego de la ira de Gauguin y la entrada de Vincent a un sanatorio, Van Gogh muestra una gran vitalidad rítmica y una gran confusión de colores. Hay una presencia de remolinos en la pintura de esta época, sobre todo en la obra La noche estrellada. Este estilo pictólico siguió hasta poco antes de la muerte del pintor, por ejemplo en la obra Campo de trigo con cuervos. Van Gogh formó parte del post-impresionismo y es considerado uno de los precursores del expresionismo. Durante su vida realizó retratos, autorretratos, pinturas de flores, de cipreses, de huertas y de campo de trigos, entre otros temas. Su técnica era variada. A veces cubría con colores claros, otras veces ponía pinceladas amplias e incluso perfilaba todo el dibujo con trazos gruesos. Otras oportunidades trabajaba con un pincel duro, rayonando las formas, acentuando las líneas o el color, y el trazo rítmico lo repetiría tanto en dibujos como en pinturas. Bueno, esto ha sido todo. Hasta la próxima. Tenemos que estar en nuevos momentos. ¡Gracias!